La Fiscalía General de la Nación en articulación con el CTI, el GAULA Militar y peritos especializados impactó a una red señalada de alterar y comercializar medicamentos, alimentos, cosméticos, suplementos dietarios, entre otros productos que eran extraídos ilegalmente de diferentes empresas. Seis personas fueron capturadas en diligencias realizadas en Bogotá y Soacha, Cundinamarca. Durante los procedimientos fueron incautadas cerca de 350 toneladas de productos falsos y en malas condiciones, además de maquinaria e insumos sólidos como tapas, envases y sellos de seguridad. La organización ilegal conocida como tapitas, al parecer, obtenía mediante diferentes maniobras los artículos vencidos y descompuestos de una compañía dedicada a la destrucción de residuos industriales y diferentes centros de reciclaje. Posteriormente los llevaba a inmuebles en los que los limpiaban, modificaban su apariencia, registro y fechas de caducidad para comercializarlos nuevamente. De esta manera, ofrecían un amplio catálogo criminal en el que incluían medicamentos esenciales y homeopáticos, productos estéticos, rehabilitadores sexuales, vitaminas, bloqueadores solares, artículos cosméticos y de belleza, entre otros elementos de uso, aplicación y consumo. Un fiscal de la Dirección Especializada contra la Violación de los Leyes Humanos imputó a los capturados los delitos de concierto para delinquir agravado y corrupción de alimentos, productos médicos o material profiláctico. Los cargos fueron aceptados por los procesados. Entre los seis investigados estaban Gloria Patricia Rodríguez Orozco y su hija, Karen Viviana Bernal Rodríguez, señaladas de obtener a gran escala los productos y coordinar la alteración, además de otros presuntos máximos articuladores identificados como Mario Alberto Ocampo Arango y Pedro María Falla Lotero. La Fiscalía habla con resultados.